Ay, cara, me asustaste. Ay, babosa, me asustas, burra. Amiga, pero le das un momentito, amiga, espese. Amiga, pero le das un momentito, amiga, espese. Amiga, pero le das un momentito, amiga, espese. Amiga. Lo que pasa es que yo tengo un tic nervioso, amiga. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos dioses. Estoy buscando por acá el consultorio de la señora Catalina, amiga. Sí. Ay, amigo, pero usted vino para acá, pues, con ese tic, Dios mío. Con ese tic, Dios mío. Ay, sí. Qué mico. Amiga, no, eso es un tic, una enfermedad que yo tengo, amiga. Amiga, usted lo tiene bien grande. ¡Vamos! Amiga, pero no me vea, amiga. Y bastante. Yo sé dónde que hay el consultorio, amiga, ¿sí o no? Ay, amigo, no le sé decir, pero... Ay, ay, Dios mío, mira eso. No le sé decir, pero... Ay, ay, Dios mío, mira eso. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Oye, pero me van a ayudar o no me van a ayudar? Ay, amiga, pero es que eso me desconcentra. Mira, mira, mira. Ay, pero eso lo tiene... Amigo, mira, mira. Pero cálmese, cálmese. Mira, mira, mira. Pero cálmese, cálmese. Dios mío, señor Sándone. Amiga, relájese, relájese, amiga. Amigo, pero ¿dónde le dieron que quedaba? Amiga, pero ¿dónde le dieron que quedaba? A mí me dieron que quedaba por acá, amiga, para ver si me ayudan ustedes, amiga. Es que ya no aguanto más a la señora Catalina. Amiga, pero usted también tiene que estar bien. Ay, pero es que estoy bien y me está mal. Eso es contagioso, amiga. Eso es contagioso, amiga. Eso es contagioso. Eso es contagioso, amiga. Eso es contagioso, amiga. Eso es contagioso, amiga. Eso es contagioso, amiga. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, amiga, pero relájese, amiga. Es que me da como cosa, amiga. Ay, pero ayúdeme. Ayúdeme al consultorio. ¿Sabes qué, amigo? ¿Te parece como en el WhatsApp? No, amiga, respétenme, amiga. Eso es un dígito que yo tengo, amiga. Pero... ¡Ay! 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 Pero eso es antiguo. Esperense, esperense, esperense. Amigo, pero el que lo tiene muy grande. Demasiado, demasiado. Esta p*** está loca. Relájese, relájese. Me van a buscar ayudar al consultorio, ¿sí o no? Ya, ya. No hemos ayudado nada, como en el hospital. Ay, ay, pero cómo así. Es que están hablando ahí. Pero venga, venganita. ¿Qué, qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, señor. Ay, me va a dar. pero hay contagiosos contagiosos